El periodismo móvil está siendo clave para contar todas las caras de la guerra de Ucrania. Esta es la conclusión a la que llegaron María Sauquillo del periódico El País y Patricia Simón del Medio La Marea en su análisis del conflicto desde una perspectiva de género. No se cubre en general, todavía hay muchísimas informaciones en las que no hay equilibrio, no hay ni una sola experta, ya no hablo de equilibrio, es que no hay ni una sola experta, entonces eso no te da una radiografía real de la sociedad. Y es que hay mucha escenografía en un conflicto, por eso me parece muy importante muchas veces el metaperiodismo, explicar, aparte de lo que evidentemente está pasando, en qué contexto se da eso, o cómo estamos contándolo y por qué lo estamos contando desde ahí. También se organizaron dos mesas redondas sobre el podcasting y las aplicaciones de información. Victoria Martín, de Estirando el Chicle, comenta cómo los nuevos formatos transforman el ritmo de la sociedad. Ahora creemos que los jóvenes quieren consumir las cosas en TikTok, Instagram, todo rápido, y yo creo que esto es mentira, porque yo creo que los jóvenes también quieren vivir despacio, y creo que tienen muchísima ansiedad, y yo creo que el podcast es un producto de consumo que puedes consumir de forma pasiva o activa, pero que realmente te invita a parar. La sexta jornada de Periodismo Móvil, patrocinada por Vueling y la colaboración de Movistar, puso de manifiesto el aporte de esta técnica a la profesión. La vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Pastora Martínez, y el director general de la Agencia EFE en Barcelona, Leandro Lamor, explican la intención de este evento. Tenemos un papel clave en explicar y en hacernos reflexionar sobre aquello que existe, también en anticiparnos sobre lo que existirá o que podría existir. Al final, Periodismo Móvil significa estar en el lugar de los hechos y poder explicar con propiedad todo aquello que está pasando. La inmediatez sobre el terreno y la flexibilidad son dos de las ventajas que permite el Periodismo Móvil, siempre con la intención de ofrecer una información veraz y de calidad.